Hola, buen día para todos, bienvenidos a Android Tech Recomienda y así es, el radio de pantalla del Kia, de los modelos anteriores al 2019, puede tener Android Auto. Les voy a enseñar en este video como hacerlo por menos de $20,000 pesos, acompáñenme. Bueno, nada, así es, yo soy propietario actualmente de un Kia 2019, quería compartirles este video porque descubrí una aplicación que permite convertir el radio del Android, que hoy en día ya es un Android, si ustedes se fijan es un radio de pantalla que trae, es una tablet por dentro, solo que es de una versión bastante antigua, por ende no vamos a poder tener Android Auto de entrada, como si lo tienen quizá los Kia 2021, 2022 o más recientes. Entonces nada, lo que vamos a hacer son los siguientes pasos, les voy a enseñar cómo funciona el transformar esta pantalla a tener el Android Auto original, como debe funcionar en cualquier radio moderno de cualquier otro vehículo. Vale hacer la claridad que esto que vamos a hacer funciona para cualquier tablet que tenga Android antiguo, que pueda correr Android y que pueda descargar la aplicación que les voy a mostrar. Si ustedes de alguna manera quieren interactuar o revisar si alguna de sus tablets viejas puede funcionar para transformarla en un radio de Android, lo pueden intentar. De igual manera revisen si de pronto en otros vehículos, digamos que este, lo dice en mi Kia, que digamos que puedo cerciorar que su tablet tiene Android y ustedes ven que en cualquier otro vehículo tiene Android y pueden, digamos, hacer la misma operación, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro equipo es un equipo Android de antigua generación y por qué decidí investigar si podíamos convertirlo en Android Auto, porque para poder accionar las aplicaciones como Waze o cualquier otra, como si fuera un Android Auto, y va a demandar, primero es lento, si ustedes se fijan, pues hay lentitud en comparación con Android Auto. Segundo, siempre vamos a depender de tener datos activados, como pueden ver ahí, ¿sí? Necesitamos tener los datos, compartirle internet de nuestro celular. Eso va a hacer que nuestro celular se descargue más rápido y que siempre dependamos del internet, ¿vale? Entonces, esa es una de las desventajas para mí, el que el equipo no tenga Android Auto de entrada y pues que siempre que queramos accionar Waze o cualquier otro aplicativo, inclusive también como Spotify, vamos a requerir de tener datos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso número uno. Vamos a entrar a la Play Store. En este caso, debemos compartirle datos de nuestro celular al equipo. Y vamos a buscar la aplicación Head Unit, como se ve en la pantalla. Vamos a encontrar dos versiones de esta aplicación. Esta aplicación tiene un emulador, es un emulador realmente, que lo que va a hacer es que podamos reproducir Android Auto en el equipo como si fuera de fábrica. Vamos a encontrar una versión de prueba y una versión paga, ¿sí? En este caso, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que lo primero que hagamos es instalar la versión de prueba y hacer los pasos que les voy a mostrar a continuación. Si la versión de prueba les gusta cuando la instalen y hagamos el proceso, lo que hacen es poder comprar la versión paga. La versión paga no cuesta mucho, debe estar alrededor de los 20 mil pesos. Y si les funciona la de prueba, lo que pasa es que la aplicación de prueba probablemente empiece a generarles fallas, pero digamos que de una manera la versión paga completamente, pues va a garantizar que ustedes tengan la aplicación para siempre. No es una suscripción, ustedes simplemente la pagan una única vez y ya. Y podemos accionar. Mientras la aplicación instala, podemos ir adelantando el siguiente paso. Paso número 2. Vamos a entrar a configuraciones del teléfono. En nuestro celular vamos a ingresar la palabra Android Auto para buscar la aplicación. Y lo que vamos a hacer es activar las opciones de desarrollador. Vamos a ir hasta el final. Mi celular está en inglés, pero igual ustedes van a encontrar versiones y permisos. Van a presionar varias veces hasta que les aparezca este mensaje. Simplemente le vamos a dar OK. Y nuestro celular ya se encuentra listo. Una vez instalado, vamos a abrir la aplicación. Y nos aparece este menú. Básicamente este menú lo que nos permite a nosotros es configurar diferentes opciones para el equipo. Ahí no tengo conectado aún el celular. Lo que vamos a poder hacer en este caso es conectarlo. Vamos a colocar esa opción de uso permanente. Y vamos a darle a aceptar. Puede que nos salga varias veces este mensaje. Simplemente le vamos a dar a aceptar hasta que desaparezca. ¿Listo? Si nos sale este error, simplemente lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Vamos a desconectar el celular. Y simplemente volverlo a conectar. Es común que esto suceda en la versión de prueba y en la versión paga. Simplemente vamos a volver a conectar. Vamos a darle a aceptar a ese mensaje. Hasta que en algún momento nos aparezca el menú de Android Auto. De esta manera nosotros estamos garantizando que la aplicación de prueba funciona. Y simplemente de ahí en adelante podemos ir manipulándose a las aplicaciones que tenemos en nuestro menú de Android Auto. En este caso Waze. Tenemos WhatsApp. Recordemos que WhatsApp la única manera de responder es por medio de mensajes de voz y comandos de voz. No hay problema si nos salimos de la aplicación. Simplemente nosotros podemos ir al menú directamente en la Play Store. Y volver a ingresar en caso de que se nos desconecte. Volvemos a conectarlo y no hay ningún problema. Podemos volver a iniciar. ¿Listo? En este caso vamos a probar Spotify. El cual como vemos funciona súper bien. Se demora cargando un poco. Lo que acabé de volver a iniciar el celular. Volví a iniciar la aplicación. Y aquí podemos ver nuestra biblioteca. Las canciones que nos gustan. Simplemente las podemos activar. Vamos a poder también, en el caso de que queramos radio, entonces lo que vamos a poder hacer es descargarte un in radio. La aplicación conocida para radio, para aquellos celulares que no cuentan con radio nativo. Y vamos a poder escuchar radio en el caso de que queramos cualquiera de nuestras emisoras favoritas. Una vez probamos que ya la aplicación nos funcionó en la versión de prueba, si ustedes se quieren quedar con la versión de prueba, ya ahí digamos que pueden simplemente maniobrarla, tenerla. No hay ningún problema, esa versión es gratuita, desconozco si la versión se acaba en un tiempo. La verdad no me detuve a probar ahí. Sin embargo, podemos simplemente pues, si ustedes de alguna manera ya quieren. Yo personalmente descargué la aplicación full. Les voy a mostrar en esta imagen la aplicación. Yo ya como la había descargado, ya la había comprado, pues digamos que no tengo ya como mostrarles directamente en el equipo. Pero con esta imagen les muestro la aplicación. Tiene un costo de $17,000 pesos. Es una aplicación que está en la Play Store. De esta manera pues, simplemente podemos acceder ya, es una única compra. Cuando se compra simplemente podemos proceder a descargar. En el caso en que ustedes quieran utilizar la versión full, les recomiendo pues claramente que desinstalen la aplicación, la versión de prueba. Y procedamos a descargar entonces la aplicación de full pago. Insisto, son $17,000 pesos. Como se mostró en la imagen y simplemente es un único pago. Esto no es una suscripción. De aquí en adelante ya les queda a ustedes instalada y completamente funcional. Una vez hayamos desinstalado la versión de prueba, podemos ir directamente nuevamente a la Play Store. Buscamos Head Unit y damos opción en esta aplicación. ¿Vale? Yo ya la tenía instalada, entonces se me va a ver el menú de esta manera. Si ya tenía conectado el equipo. Ustedes pueden hacer estas configuraciones. De la mejor manera les quede para la pantalla. Básicamente poder configurar los gráficos. Les recomiendo la resolución indicada. Esta, la que estamos viendo en pantalla. Vamos a dar en esta opción de 800. Si ustedes quieren probar en otra resolución, tengamos en cuenta que tenemos, estamos al frente de una pantalla que no es, no tiene la mejor resolución del mundo. Es el equipo básico de Kia. Pero vamos a ver una gran diferencia en el momento en que accionemos el Android. Como les enseñé, aquí básicamente simplemente es conectar, volver a conectar, aceptar lo que nos aparece en pantalla. Y de esta manera nos empieza a correr Android Auto ya con la aplicación paga. Vamos a poder maniobrar en el menú. Simplemente ustedes aquí pueden configurarlo de la manera que quieran. Las aplicaciones que están disponibles en el Android Auto las vamos a poder ver en el siguiente menú. Aquí básicamente ustedes pueden escoger qué aplicaciones tienen o quieren que se proyecten en el menú para que lo tengan presente. Pueden quitar o poner las aplicaciones que estén disponibles. Tengamos en cuenta que Android Auto es una aplicación que de alguna manera previene o está pendiente de la seguridad de los conductores. Por ende nosotros no vamos a poder ver videos. Esto es simplemente para aquellos que han tenido cercanía a Android Auto. Nos permite tener la música, responder los mensajes por medio de audios, tener aplicaciones a la mano, pero con toda la seguridad. Importante aclarar también, cuando estemos maniobrando los comandos de música, lo único que nos va a permitir, digamos desde el timón, para los que tenemos comando en el timón, es subir o bajar el volumen. No nos permite adelantar o retroceder la canción, lo vamos a tener que hacer directamente en la pantalla. Pero siento que es algo que no es del todo malo. Entonces aquí podemos hacer una prueba con Spotify. Se dan cuenta que en comparación con la versión de prueba es un poco más ágil. Aquí es donde yo les recomiendo, o aquí es donde yo digo recomiendo esta aplicación, van a ver la velocidad. Yo normalmente interactúo en mi carro entre el radio, en el caso de que ya no quiera la música. Normalmente a mi esposa le gusta mucho más el radio. Podemos ir comparando que, digamos, a la aplicación me gustaría más, o les gustaría a ustedes más en cuanto a la ubicación. Yo personalmente uso más Waze, pero pues se dan cuenta que aquí podemos tener también Maps de Google. Podemos pasar de una aplicación a otra mucho más ágil de lo que lo podemos hacer con el radio Android convencional que trae el equipo. Aquí es importante, esto funciona con el internet del celular. Aquí es otra de las ventajas súper claves que me parecen a mí. Y es, ya no tenemos que compartir internet directamente desde la aplicación, digamos, desde el equipo como tal. No hay que compartir. Simplemente estoy conectado desde mi celular, con el internet de mi celular. Es importante que tengan en cuenta que esto, digamos que para que funcione de una buena manera, de la mejor manera, tenemos que utilizar nuestro cable original del celular o un cable original, no importa, pero que sea de buena calidad. Esto por efectos de que Android Auto, pues, digamos, funciona de esa manera mejor con el cable. Aquí no hay una opción de Android Auto sin cable para que lo tengan presente también. Pero pues creo que por lo que estamos pagando y lo que configuramos es bastante bueno, digamos, la relación costo-beneficio. Bueno, y hasta aquí este video. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden la invitación, seguirme en todas mis redes sociales. La idea es que podamos seguir enseñando cosas relacionadas con tecnología que nos puedan servir a todos, que sean didácticas, sencillas, rápidas. De alguna manera poder crear comunidad. Entonces, les dejo mis redes sociales. Muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias por ver este video. Lo agradezco un montón. Y entre más seguidores y más gente tengamos en la comunidad, mucho mejor. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Adiós.